Mes de mayo, mes de María. Durante el mes de mayo, muchas personas en todo Aragón se ponen en marcha y se acercan en peregrinación, en romería, a tantos santuarios y ermitas con que contamos en nuestra tierra. No podemos dejar perder esta rica herencia y por eso durante el mes de mayo tenemos que ofrecer con gozo un año más nuestras flores a la Virgen, encomendarle nuestras preocupaciones y problemas y darle gracias porque siempre está con nosotros. Encuentro diosesano de jóvenes con el obispo, 23 de mayo, Bruis. Más cerca ya de este acontecimiento, seguimos invitando desde aquí a todos los jóvenes cristianos a participar en este encuentro que tendrá lugar en el santuario de Nuestra Señora de Bruis, en el Valle de la Fueba. Recordando la pasada vigilia de Navidad, se convoca igualmente este encuentro en torno al lema Dios sigue soñando contigo. Los jóvenes estarán acompañados en esta ocasión por el grupo musical Voces y Guitarras y parte de sus reflexiones girará en torno a las Bienaventuranzas. Por la tarde nuestro obispo presidirá la Eucaristía, centro del encuentro y antes del regreso un tiempo para compartir la fiesta y la alegría de la fe. Centro Diocesano de Orientación Familiar Recordamos que está al servicio de todos este Centro de Orientación Familiar, COF Alto Aragón, que está promovido por las tres diócesis altoaragonesas, Barbastro Monzón, Huesca y Jaca. Tiene su sede en Huesca, calle Manuel Ángel Ferrer, Dos Bajos, junto a la parroquia ostense de San José y atiende a través de servicios especializados a cualquier persona que necesite sus servicios. Para cualquier información pueden dirigirse a las parroquias y al Obispado de Barbastro, teléfono 974-3106-97, teléfono central de la sede en Huesca, 974-70-2403. Estos días ha comenzado el plazo para que las familias inscriban a sus hijos en los centros de enseñanza. Invitamos a los padres a que con libertad y responsabilidad ejerzan su derecho a pedir para sus hijos la enseñanza de la religión católica. Según los datos proporcionados por la Delegación Diocesana de Enseñanza Religiosa, el 66% de los alumnos de los diversos niveles y colegios existentes en la diócesis cursa la enseñanza religiosa escolar. Son datos positivos y valoramos que haya un buen número de padres que confían en la formación moral y religiosa católica. Viaje del Papa a Tierra Santa Del 8 al 15 de mayo va a visitar el Papa la tierra en la que vivió Jesús y la que contempló, dichosa, su resurrección. Os invitamos a acompañar al Papa estos días con vuestro recuerdo y con vuestra oración. Todos hemos de sentirnos unidos en torno a la figura del Papa, sucesor de San Pedro y vicario de Cristo en la Tierra. Y hasta aquí las noticias que hoy os hemos ofrecido en nuestro programa. Gracias de nuevo por estar ahí, atenderlas y nosotros seguiremos por acompañarnos y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias. 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 Gracias.